Vamos a cerrar hoy con Frameworks Quizás la última clase conversamos un poco el concepto de Frameworks dijimos dónde estaba eso ubicado vimos algunos conceptos básicos bien, discutimos mucho esto esto es particularmente importante el concepto de zonas frías o de zonas calientes y conceptos de inversión de control Frameworks Caja Negra, Frameworks Caja Blanca y empezamos a trabajar con estos ejemplos que digamos así ilustran a nivel de código los conceptos básicos no mostramos código de esto, ¿verdad? bien, vamos a tratar de avanzar hasta el final y si nos queda tiempo, volvemos aquí regresamos y vemos un poquito de código en este sentido de todas maneras este código está en el SBN lo pueden revisar perfectamente y lo corremos con toda tranquilidad bueno, finalmente conversamos sobre algunos conceptos otros conceptos importantes hablamos sobre cuándo desarrollar un Framework y cuándo no y cuándo utilizar un Framework ya existente hablamos de un poco la visión de productividad sin usar un Framework y usando un Framework y eso era importante plantearnos y empezamos a conversar un poquito sobre el desarrollo de Frameworks y en general en resumen lo importante aquí era decir que bueno desarrollar un Framework podría ser o puede ser un proceso costoso puede ser un proceso lento entonces hay que tener bien en cuenta y bien bajo control el retorno de inversión o sea, si realmente voy a desarrollar un Framework asegurarse de que sepa lo que estoy haciendo de que en tiempo correspondiente voy a tener el adecuado retorno de inversión y no que me voy a meter en un proyecto que simple y llanamente no va a tener fin no va a tener fin bien, hay que concentrarse en lo que es importante en verdad a mí me gusta cerrar esto un poquito conversando un poco o sea, desarrollar Frameworks es algo que no es en lo absoluto trivial o sea, generalmente ustedes ven que la gente que desarrolla Frameworks son programadores que tienen bastante experiencia porque bueno se tienen muy claros muchos conceptos entonces, ¿cómo se desarrollan esas habilidades para desarrollar Frameworks? en mi opinión de nuevo, esta es una visión personal uno diseñe y desarrolle software y eso es fundamental después de que han hecho 10 sistemas web créanme que van a haber muchas cosas que les gustaría generalizar y muchas cosas que saben que son comunes entre los 10 sistemas web y que pueden meter en algún lugar para reutilizar una y otra vez entonces uno empieza a desarrollar esa visión practique la programación en el sentido de que transformes en un virtuoso de la programación usted tiene que poder programar tiene que poder ver la matriz como se dice coloquialmente o sea, tiene que poder entender lo que está haciendo y entonces después puede aplicar muchos de esos conceptos al desarrollo de Frameworks trabaje con los problemas de diseño cometa errores reconozca los errores encuentre soluciones etcétera o sea, diseñe software un poco va con el punto 1 y sea capaz de criticar su propio trabajo tome decisiones de diseño por qué vamos a hacer algo de cierta manera argumente el por qué lo está haciendo de cierta manera y si se equivoca entiende el por qué se equivocó y cómo lo podría resolver utilice patrones de diseño eso es muy importante si quieren desarrollar Frameworks 5. utilice patrones de diseño y no es error de copy y paste o sea, es para hacer énfasis en el asunto y muy importante quizás estos tres últimos puntos use Frameworks ya existentes si usted no puede usar Frameworks que ya existen no va a poder desarrollar nuevos Frameworks entonces aprenda a usar Frameworks que ya existen 7. vea el código de Frameworks que ya existen y por lo tanto se extienda esos Frameworks trate de modificarlos entienda cómo funcionan entienda cuáles son las decisiones de diseño que se tomaron detrás de esos Frameworks piense en cómo mejoraría esos Frameworks que ya existen cómo añadiría funcionalidad y 8. atrevas y desarrolla pequeños Frameworks que hagan pequeñas cosas y así poco a poco va creciendo entonces esto es algo que en mi opinión como muchas cosas en el software más que aprenderse se cultivan con el tiempo no sé si hay alguna duda respecto un poco hasta lo que hemos visto de Frameworks hasta ahora alguna pregunta en particular que podamos resolver antes de pasar al siguiente punto lo siguiente que vamos a conversar es sobre componentes muchas veces la línea divisoria entre un Framework y un componente es bastante sutil en estos días estaba pensando cómo puede uno qué buena analogía uno puede tener al respecto entonces mírenlo mírenlo de esta manera o sea el Framework lo pueden ver como el protoboard que le sirve de base para armar un circuito y los componentes son las resistencias los circuitos los condensadores etcétera que ustedes ponen en ese protoboard es una buena analogía es el otro aspecto que podemos conversar un poquito de arquitectura de software y de diseño arquitectónico bien y como les decía estaba muy relacionado con esto que les estaba comentando imagínense que ustedes están armando algo con Legos bueno los Legos pueden ver individuales como componentes que están combinando para lograr algo entonces la visión es que sería fantástico poder desarrollar software de la misma forma en que se desarrolla el hardware basándose en la mayoría de los casos en un conjunto específico y finito de componentes fíjense que la magia del hardware de alguna forma es que hay un conjunto de componentes finitos bien definidos que se mezclan se juntan para conseguir cierto comportamiento ¿ok? entonces bueno esos componentes ya existen en el mercado y lo que uno hace es diseñar la manera en que se relacionan esos componentes para lograr un objetivo y eventualmente uno genera una placa base donde uno junta todos esos componentes y etcétera voilà no es que en el software esto no se haya no se haya logrado o no nos hayamos podido aproximar a esto ¿no? pero aún no es posible diseñar software al menos en mi opinión completamente desde este punto de vista ¿no? quizás esa placa base que tienen el equivalente en hardware es a lo que no se ha logrado llegar de alguna forma ¿no? estas transparencias no las hemos visto todavía porque yo cambié el orden un poco de los temas y estamos hablando primero del diseño del software y después de métodos que vamos a ver a continuación van a ser métodos de desarrollo del software para tener una idea en ese sentido pero hay un método de desarrollo que es basado en componentes ¿no? entonces ¿cuál es la idea? la idea es que uno bosqueja los requerimientos del sistema uno dice necesito un software que haga tal o cual cosa uno busca los componentes ciertos componentes que hagan lo que yo necesito ¿no? lo utilizamos y ahí empieza el problema imagínenselo de esta forma ¿no? imagínense que yo necesito hacer el software para hacer toda la parte administrativa y de gestión y de producción de una empresa veanlo en esos términos ¿no? entonces ¿qué cosas hay ahí? hay sistemas contables hay sistemas de inventario hay sistemas de producción hay sistemas que manejan bancos hay sistemas administrativos sistemas de recursos humanos sistemas de comunicación me siguen un poco toda la cantidad de sistemas que hay ahí entonces lo primero que uno piensa en una empresa grande dice bueno a ver desarrollo el software desde cero o sea desarrollo un sistema contable desde cero o consigo un sistema contable que ya esté hecho y que pueda utilizar ¿cuál creen que es la mejor opción? depende si tiene todos los componentes que uno necesita o sea fíjense que más que ¿cuál creen que es la mejor decisión? creo que la pregunta y disculpa Rafa la reformulo es ¿qué creen que deberíamos tomar en cuenta para tomar esa decisión? primero que nada tenemos que entender qué es lo que vamos a necesitar al revés ok después es un poco lo que se estaba planteando lo que está hecho satisface mis necesidades o no y la otra cosa que hay que tener en cuenta es cuánto me cuesta desarrollar desde cero tengo los recursos para desarrollar desde cero puedo contratar a alguien externo para que desarrolle desde cero y un montón de detalles adicionales que van por esa vía ¿me siguen? pero el punto el punto es o sea el ideal digámoslo así de decir vamos a buscar en el mercado algo que ya esté hecho lo tomo lo instalo y ¡pum! ya tengo mi sistema contable funcionando o sea si se dan cuenta que esa es un poco la visión ideal quizás del asunto eso tiene un problema y el problema es fíjense lo que está allí dice bueno utilizar componentes reutilizables y cuando hablo de un componente me puedo referir a un componente de software individual a un pequeño módulo o una pequeña librería o biblioteca que me permite cargar imágenes con el texto del disco y proyectarlas a memoria eso puede ser un componente a muy pequeña escala o me puedo estar refiriendo a un módulo completo de contabilidad si me siguen estoy hablando a ese nivel eso tiene un problema el problema es que fíjense lo que el siguiente paso en el proceso que si el componente no se adapta completamente a mis requerimientos hay dos opciones una es modificar mis necesidades acorde a el componente que tengo o sea decir bueno en la empresa hacemos la contabilidad de tal forma en este momento pero el componente el mejor sistema contable que conseguimos la hace de tal otra manera por lo tanto yo me adapto a la forma en que el componente lo hace ¿se dan cuenta? estoy cambiando en función del componente que tengo la otra opción es vamos a tomar el componente en cuestión y lo modificamos lo alteramos para que haga exactamente lo que yo necesito y se adapte el componente a mi ¿qué me pueden comentar de ambas misiones? bueno con respecto a la última hay que como dice que tenía el marco si hay que modificar hay que tratar de entender que no casi ese componente no se lo más no se lo más claro se dan cuenta o sea modificar el componente que ya esté hecho depende de ciertos factores externos depende de que uno necesito tener disponible el código fuente del componente para poderlo modificar o necesito que la empresa que me está vendiendo el componente me preste el servicio de adaptar el componente a mis necesidades esa puede ser otra ¿ok? si lo voy a modificar yo por ejemplo necesito tener documentación de ese componente o necesito ponerme a ser ingeniería inversa y entender qué es lo que hace y cómo lo hace el componente y adaptarme a las especificaciones internas para poder hacer esos cambios necesarios ¿sí me sigue? entonces bueno eso tiene involucrado un costo asociado que hay que tomar en cuenta ¿bien? y el adaptar los requerimientos al acorde a los componentes encontrados eso tiene también algunos problemas fíjense que ustedes les van a tener que decir a los usuarios mira lo que tú hacías de esta manera ya no lo vas a poder hacer de esta forma ahora vas a tener que hacerlo así y eso a algunos usuarios puede que no les guste entonces ahí empiezan de alguna forma los problemas ¿no? fíjense que eso es a gran escala ¿no? es como decirles por ejemplo el foro web de Code Compiling ¿qué hice yo? me busqué un foro ¿ok? hice una investigación entre los distintos foros libres que había en el mercado me busqué un foro particular que es MyVV y lo instalé y bueno le customicé el tema el logo le instalé un par de plugins y etc ¿ok? ¿hace todo lo que yo quiero que haga exactamente y precisamente como yo quiero que lo haga? no debo admitir que no yo quisiera que el foro hiciera otras cosas y tengo algunas ideas interesantes de que debería tener un foro ¿estoy dispuesto a pagar el precio para que el componente para programar eso para modificar el foro para escribir un plugin para que haga exactamente lo que yo quiero? no no estoy dispuesto a pagar ese precio entonces ¿qué hago? bueno mi ad hoc ¿bien? entonces a alto nivel uno lo puede ver de esa manera si uno por ejemplo va a desarrollar software o uno va decide modificar los componentes encontrados se tiene que meter un poco con la implementación de eso entonces uno lo que hace es que busca componentes reutilizables también y eso a bajo nivel o sea lo que quiero que vean es que uno puede buscar componentes reutilizables a alto nivel aplicaciones completas que les está reutilizando o a bajo nivel uno puede utilizar componentes no utilizar componentes completos ustedes pueden ver por ejemplo que sus aplicaciones están usando Ivernate como el componente o como la capa de persistencia pero ustedes pueden perfectamente cambiar Ivernate y usar Ivernates o usar cualquier otro framework de persistencia que se les cruce por la cabeza ¿ok? entonces bueno es un componente de alguna forma ¿no? ahora cuando uno consigue esos componentes de a bajo nivel surge el mismo problema o sea surge el problema de que uno diseña utilizando los componentes que tiene o sea me adapto a la forma en que Ivernate funciona me adapto a la forma en que Ivatis funciona me adapto a la forma en que Echo 3 funciona o simple y llanamente modifico los componentes que conseguí y de nuevo o sea eso tiene un precio si ustedes están usando Echo y lo están sufriendo muchos de ustedes les gustaría que Echo les permitiera hacer cosas que no les permite hacer animaciones o algunos controles especiales o cosas por el estilo estamos claritos en eso ¿cuál ha sido el consejo que yo les he dado? ¿se puede hacer eso? ¿que quieran hacer? si se puede hacer ¿qué tienen que hacer? bueno tienen que modificar un poco Echo tienen que a lo mejor desarrollar nuevos componentes en Echo y para hacer eso eso tiene un precio tienen que entender cómo funciona internamente Echo conocer cómo funcionan los Javascripts aprender un poco de HTML de etcétera ¿ok? del framework y hacer sus propios componentes que hagan lo que ustedes quieran ¿están dispuestos a pagar el precio? yo sé que no ¿no? o sea yo sé que no sí me sigue entonces bueno la solución es tratar de adaptarse o adaptar nuestros requisitos de alguna forma a los componentes que tenemos lo mejor que podemos y generar un producto con los componentes que tenemos eso es lo que estamos tratando de hacer ¿vale? si a ustedes por ejemplo el cliente les dijese yo quiero ver las animaciones interactivas de los muñequitos peleando por ejemplo el Code Solid ¿vale? o el One Thinking and Looking del Castillo y con los muñequitos el muñequito explotando con animaciones y cosas dinámicas ustedes le dirían al cliente probablemente bueno pero o sea o harían el planteamiento interno entonces ya no podemos utilizar Echo ya no podemos utilizar Java tenemos que desarrollarlo en un plan o con un arlet de Java así me sigue cambiamos la tecnología para poder adaptarnos a esas necesidades entonces ese es un poco el precio que se paga por el uso de componentes no sé si hay alguna pregunta ¿ok? entonces de nuevo el sueño la panacea es que uno pueda tener una serie de por eso voy a retroceder una serie de capsulitas por decirlo de alguna forma ya hechas ya listas y uno simplemente engancha o pega o junta con esa base con esa placa base ya les dije un poco cuáles son las analogías y el resultado de eso es un software 100% operable entonces de nuevo en mi opinión yo creo que eso no se ha logrado a pesar de que muchas cosas como los lenguajes dinámicos Ruby, Python, etc lenguajes de esta generación han querido apuntar en esa dirección mucho se ha dicho sobre que esos lenguajes dinámicos tipo Ruby, Python, etc representan de alguna forma la placa base representan la pega que une todos esos componentes que a lo mejor están escritos en C o en algún otro lenguaje quizás de más bajo nivel se lo puede ver de esa manera y uno simplemente lo que hace es hilarlos con este tipo de lenguajes bueno a eso se presta digamos así para la discusión me interesa que los conceptos estén claros bueno ahí dice fíjense almaceno catálogo de componentes reutilizables un poco cuál es la visión la visión es que en algún lugar hay una base de datos donde están especificados o definidos todos los componentes que existen y sus características y sus funcionalidades etc se supone que las empresas deberían tener esa base de datos al menos eso es lo que dicen los teóricos en ese sentido ¿cuál creen que es esa base de datos hoy en día y dónde creen que es esa base de datos? la ven todos los días cada vez que abren un navegador ok o sea si necesitan un componente que no sé cargue JPG o PMG y los voltee hacia arriba y hacia abajo pues busquen en internet y les puedo asegurar que van a conseguir un componente que cargue JPG y no sé dibuje caritas felices y cosas por el estilo ¿no? entonces bueno o sea allí tienen de alguna forma su base de datos de componentes cada vez que necesiten un componente entonces en principio el costo del sistema se puede reducir notablemente debido a la a la reutilización de estos componentes cuando uno piensa en desarrollo basado en componentes y fíjense que sí imagínense que ustedes tuvieran que implementar la persistencia de sus aplicaciones a pie usando usando cualquier otra tecnología que no fuese cibernet si nos da tiempo en base de datos yo sé que este es el curso de ingeniería de software pero si nos da tiempo vamos a tratar de trabajar con dados y se van a dar cuenta que es otra cosa es duro cuesta más tiempo hacer lo mismo que están haciendo con Ivernate mientras que con Ivernate ustedes toman el componente lo ponen y ux ya lo tienen funcionando y mira que bonito y que fácil es usarlo a la base de datos del objeto ¿ok? entonces bueno esa es un poco la visión generalmente cuando uno piensa en una arquitectura basada en componentes uno plantea que el sistema se construye uniendo componentes que ya existen y evidentemente se está limitado a los componentes existentes de lo que dijimos anteriormente entonces se negocian los requerimientos en base a estos o se modifican los componentes ¿no? un poco lo que ya hemos comentado y se necesita un armazón o un lenguaje para poder unir estos componentes pueden ver un framework como un armazón donde ustedes pueden ir montando distintos componentes esa es una visión también del asunto algunas otras definiciones en este sentido fíjense una definición quizás un poco más formal los componentes de software utilizables son artefactos autocontenidos claramente identificables que describen y o ejecutan funciones específicas y tienen interfaces claras una documentación apropiada y un estado de reuso definido ya vamos a ver un poquito fíjense autocontenidos porque se supone que el componente tiene todo lo que necesita para funcionar o en el peor de los casos si no tiene todo lo que necesita para funcionar el componente especifica cuáles son las dependencias que necesita piénsenlo de esta manera y de nuevo vuelvo a hacer disculpenme la acotación de Ivernay porque sé que muchos han trabajado con Ivernay yo para poder funcionar con Ivernay ¿qué necesito poner en el proyecto? los Yards los Yards de Ivernay si me siguen pero uno el Yard de Ivernay es uno solo se llama Ivernay 3.Yard ese es el Yard de Ivernay si lo quieren ver de esa manera ahora uno pone otros Yards y quizás algunos de ustedes no conozcan para qué sirven esos otros Yards pero uno pone otros Yards esos otros Yards son otros componentes si lo quieren ver de esa forma de los que Ivernay depende y si ustedes se quieren conectar por ejemplo a Postgres ustedes tienen que poner un Yard especial que es el driver de JDBC de Postgres así que ese es el componente de conexión con la base de datos que Ivernay lo utiliza para conectarse con la base de datos ¿sí me sigue? entonces uno puede plantear que son autocontenidos ahora ellos pueden tener dependencias externas claramente identificables identificables en el sentido de que ok el Yard Ivernay es el componente de Ivernay puede identificar donde está puede asociar el componente a una DLL a un .zo o algo por el estilo ejecutan funciones específicas Ivernay se encarga de la persistencia es una función específica y tienen interfaces claras y documentación apropiada si ustedes se ponen a red ustedes están utilizando toda una serie de interfaces que Ivernay les provee le hace la sesión los annotations el configurator el session factory etc y la documentación apropiada bueno todas esas interfaces tienen una documentación que les dice a ustedes como utilizar a lo mejor las clases internas de Ivernay no tienen toda la documentación que quizás uno quisiera o que quizás debieran tener para hacia afuera etc pero ustedes no las van a usar ustedes lo que van a usar son las interfaces entonces si las interfaces están claras y están bien definidas y están bien documentadas uno puede uno puede plantear eso como un componente fíjense que son muchas cosas las que pueden entrar dentro de esta dentro de esta descripción ¿ok? si uno toma esto uno puede decir perfectamente que eco eco 3 es un componente ¿ok? o sea entonces ahí empieza el problema de clasificar algo como componente o framework ¿no? fíjense la definición de Butch abajo es un módulo de bajo acoplamiento y alta cohesión ¿qué significaba aquello del bajo acoplamiento? que minimizamos las dependencias que dependo lo menos posible de otras otros elementos que me comunico con otras cosas u otros módulos por medio de interfaces bien definidas ¿ok? eso es un poco lo que significaba el alto acoplamiento y la cohesión ¿qué significaba alta cohesión? a ver Ibermey te hace café Ibermey te hace interfaz de usuario Ibermey modela sistemas físicos Ibermey hace gráficos 3D ¿qué hace Ibermey? guarda cosas a la base de datos hace algo más que no tenga nada que ver con bases de datos entonces tiene alta cohesión ¿se dan cuenta? se dedica a una sola tarea en particular más indefinida exacto y hace bien eso en particular ¿sí me sigue? esta cámara por ejemplo tiene alta cohesión ¿sirve de radio? no ¿reproduce el VHS? no ¿ok? filma es todo lo que hace y bueno algunas cosas asociadas a filmar si la cámara tuviese una cafetera por un costado pues tendría muy baja cohesión porque hace dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra ¿ok? entonces esa es un poco la visión fíjense siguen otras definiciones y hay muchas muchas definiciones para que se den cuenta ¿no? cualquier tipo de recurso o de elemento de software que pueda ser reutilizado desde este punto de vista cualquier cosa de software que pueda ser reutilizado él lo ve como un componente por ejemplo módulos códigos diseños especificaciones de requerimientos conocimiento de un dominio experiencia de desarrollo documentación etc esta ya es una definición de mucho más alto nivel ¿no? y que hasta podría entrar en contradicción con la primera que tenemos aquí generalmente la primera si les soy sincero es la más la más usada ¿ok? y la más común entonces bueno en principio los componentes de software son definidos como módulos de software no hay ningún requisito en ese sentido reutilizables son cosas que las puedo reutilizar autocontenidos viene de la primera definición preprobados y prefabricados o sea ya están listos para usar que ejecutan funciones específicas y empaquetan datos y procedimientos esa podría ser una definición particular entonces las características que les decía bueno debe ser autocontenido o sea que en principio no debería requerir la reutilización de otros componentes para cumplir su función sin embargo esto es imposible cumplirlo si un componente puede tener otras dependencias lo importante es que la forma en que se conectan esas dependencias esté bien clara debe o sea en principio debería tener todo lo necesario para poder funcionar como dice allá abajo es posible que un componente pueda depender de otros para poder trabajar o funcionar debe ser identificable o sea yo debo poder decir no sé César ¿cuál es el componente que pinta el tablero? y César debe poder decirme el componente que pinta el tablero es el archivo tablero.java ¿sí me sigue? o es el paquete tablero no sé magicroot.tablero ok ahí están todas las clases que representan eso o él decide agarrar y hacer un yard por ejemplo y ese es el componente que pinta el tablero yard funcional o si estamos hablando de C o de cualquier otra cosa hacemos una DLL un .so un .exe y aquí está el componente que pinta el tablero y entonces a lo mejor resulta que él desarrolla un componente genérico para pintar tableros de cartas y él lo vende lo pone en internet y él publica el yard para que toda la gente que necesite pintar tableros de cartas lo baje y utilice el componente para pintar tableros de cartas ¿me siguen la visión? entonces bueno debe ser identificable yo necesito poder ubicarlo en cuanto al indice hay indizaciones y la recuperación bueno eso es un poco por la visión que conversamos aquí de tener un almacén o un catálogo de componentes reutilizables de nuevo hoy en día esa indización y recuperación la hace Google o cualquier buscador que ustedes quieran ¿ok? donde ustedes si es un componente de software libre lo publican en Salesforce o en Freshmeet o en Google Code o etc con las palabras claves adecuadas para que cuando alguien necesite un componente para pintar tableros de cartas lleguen a la página de César y consiguen ese componente ¿bien? entonces bueno en principio describen o ejecutan cumplen una función un poco lo que acabamos de decir o sea el componente de César pinta tableros de cartas punto y para poder pintar tableros de cartas tiene una interfaz bien definida él tendrá la interfaz tablero con un factory que sirve para crear tableros y el tablero tendrá un setter y un getter que definirá cuántas cartas de ancho tiene el tablero cuántas cartas de alto tiene el tablero y algún método para decir la carta que va en la posición tal es tal carta y así sucesivamente entonces hay una interfaz clara bien definida y describen o ejecutan una función lo que les decía antes tienen interfaces claras y deben ocultar los detalles de su diseño interno realmente a mí no me interesa cuál es el algoritmo que está usando César para pintar el tablero a mí lo que me interesa es que el componente tiene una interfaz y yo le pido que pinte el tablero y él pinta el tablero ¿cómo lo está haciendo? no sé no me interesa ok entonces ese por otro lado deben ser mantenidos para facilitar una reutilización sistemática y fíjense que aquí empiezan algunos aspectos interesantes es necesario saber quién es el propietario del componente quién lo mantiene si el componente lo mantiene quién brinda soporte si hay soporte cuál es el tipo de soporte que tiene el componente cuál es la calidad del componente etc no vale la pena utilizar un componente que tiene defectos o que no tenga mucha actividad o que no se le haga mantenimiento de forma adecuada etc o sea mantener componentes es costoso igual que los frentos ¿qué es lo que quiero decir? que ustedes van a encontrarse muchas veces en sus carreras como ingeniero de software frente a la decisión de usar un componente o no usar un componente o ustedes se van a encontrar frente a la decisión de necesito montar un foro ok no voy a programar un foro así que necesito encontrar uno que pueda instalar entonces empiezan las decisiones ¿puedo pagar? ¿o tiene que ser libre, gratuito código abierto etc entonces si puedo pagar bueno empiezo a buscar componentes que quizás pueda pagar foros que pueda pagar y también evalúo foros que son gratuitos porque hay muchos foros open source gratuitos etc que compiten con foros que son propietarios ¿no? y uno empieza a hacer toda una evaluación del componente y toma finalmente la decisión de que foro o que componente va a utilizar y esa decisión uno debería tomarla en base a ciertos criterios uno debería tomarla en función de ah mira me gustó la página de este logo es como que bonito así que vamos a irnos por este componente ¿no? o sea uno debería evaluar eso aunque eso es un criterio al fin y al cabo ¿no? yo creo que tengo algo al respecto si no echamos para atrás y conversamos eso de nuevo porque ahí hay mucho que decir fíjense criterios por ejemplo para tomar esa decisión el componente debe tener una documentación adecuada que facilite la recuperación del componente desde su repositorio la evaluación del componente su adaptación al nuevo ambiente su integración con otros componentes etc o sea en pocas palabras yo les puedo poner enfrente el componente más maravilloso de este mundo y de este planeta que si yo no le pongo una documentación adecuada ¿qué es lo que va a suceder? ¿van a poder instalarlo? ¿se dan cuenta? ¿van a poder modificarlo? ¿van a poder usarlo? va a ser muy difícil instalarlo usarlo modificarlo etc ¿ok? entonces el componente tiene que tener una documentación adecuada fíjense que les va a pasar algo muy curioso dentro de 6 meses dentro de 6 meses van a querer poner a correr sus proyectos lo van a querer hacer para mostrárselos al vecino o se van a ir a sus casas y van a querer mostrárselos a su mamá mamá mira lo que hice en el curso de ingeniería de software de base de data no le instalaron el laptop ok tienen los respaldos se bajan las cosas del CVS del CBN y ahí está van a sufrir para poner a funcionar sus propios proyectos y van a decir pero si yo lo hice ¿por qué no lo puedo poner a funcionar? créanme lo he vivido he estado ahí ¿por qué? porque no hay una documentación adecuada que dice cómo poner a funcionar el producto así de simple ok no hay un rigmy.txt que dice necesitas esto necesitas aquello la base de datos tiene que estar aquí así etc configure esto configure aquello corra esto y ya lo tienes funcionando entonces bueno eso es un ejemplo muy tonto de una situación en la que la falta de documentación puede ser puede ser crítica ok la importancia de las interfaces es un poco lo que les decía cuando uno piensa en términos de componentes y cuando uno piensa en términos de diseño de software uno tiende a pensar mucho en términos de interfaces ok fíjense aquí son un par de ejemplos muy simples imagínense que yo tengo un componente de checkout una página de venta en línea tipo Amazon tipo eBay o lo que sea que compre con tarjeta de crédito y tengo un componente de checkout que es mi carrito de compras que ya seleccioné los productos que voy a comprar y quiero efectuar la compra entonces el componente de checkout toma los productos que he seleccionado en mi carrito de compra calcula el importe total calcula los impuestos etc me pide a lo mejor la información de la tarjeta de crédito y eventualmente tiene que debitarle a la tarjeta de crédito me va siguiendo la idea el componente de checkout no hace el débito de la tarjeta de crédito ¿por qué? porque bueno porque no es su responsabilidad porque quizás poner el débito de la tarjeta de crédito en checkout sería bajar la cohesión del componente el componente estaría haciendo dos cosas estaría sumando y calculando cuánto va a ser mi importe cuáles van a ser los impuestos etc y estaría también debitando la tarjeta de crédito que son dos cosas conceptualmente distintas entonces mi componente de checkout utiliza otro componente procesamiento de tarjeta de crédito para digamos así debitar a la tarjeta de crédito el importe y la forma en que ese componente checkout se conecta con el componente procesar tarjeta de crédito ¿cuál cree que es? una interfaz exactamente una interfaz y detrás de esa interfaz está el componente procesar tarjeta de crédito esa interfaz definirá una serie de clases o una serie de métodos que me permiten hacer el trabajo en este caso posiblemente sea una interfaz con un par de métodos uno de esos métodos será debitar la tarjeta entonces ahí le pasarán el número de la tarjeta el código de seguridad la fecha de vencimiento el shipping address etc el bidding address etc el monto a debitar y el componente el procesamiento de tarjeta de crédito bueno debitará lo que sea que tenga que debitar y retornará si se hizo el débito o no la transacción falló fíjense que es lo interesante de las interfaces que uno lo ve mucho aquí en componentes yo puedo reemplazar este monto este componente yo lo puedo quitar y puedo poner otro que a lo mejor quizás ya no procesa las tarjetas de crédito por el sistema A o por el banco A sino que las procesa por el sistema B o por el banco B me sigue lo que trato de decir quizás es muy real el ejemplo en ese sentido si yo mantengo la misma interfaz y programé bien orientado a interfaces y orientado a componentes el módulo checkado se va a dar cuenta del cambio no voy a tener que hacer ningún cambio entonces esa es un poco la importancia de la interfaz fíjense aquí hay otro ejemplo es un programa de reservación de vacaciones de una agencia de viajes por ejemplo entonces ese programa tiene que reservar automóviles tiene que reservar hoteles tiene que reservar pasajes aéreos etcétera entonces fíjense que el sistema de reservaciones pues utiliza quizás las interfaces de las distintas compañías que alquilan carros para reservar las hacer esas reservaciones de automóviles utiliza un componente especial para reservar hoteles entonces se comunica por una interfaz igualito utiliza un componente especial para reservar digamoslo así líneas tickets aéreos y así sucesivamente fíjense en algo a lo mejor yo puedo tener aquí 10 componentes para reservar tickets aéreos ¿por qué? porque aquí tengo 10 compañías de aviación que venden tickets aéreos y la forma en que se comunica uno con cada una de esas 10 compañías de aviación es completamente distinta yo no me hablo igual con no sé Iberia que con Conviasa que con Santa Bárbara me sigue lo que trato de decir o sea los sistemas de esas compañías aéreas son completamente distintos entonces si yo quiero añadir una nueva línea aérea a mi sistema si no utilizo una estrategia basada en componentes ¿qué es lo que ocurre? tengo que codificar aquí la conexión con cada una de esas líneas aéreas así que era un poco la visión mientras que quizás si utilizo una estrategia basada en componentes yo puedo desarrollar componentes para cada una de esas líneas aéreas y según la línea aérea seleccionada usar el componente correcto y si hay una nueva línea aérea no tengo que modificar todo el sistema simplemente tengo que desplegar un nuevo componente para esa nueva línea aérea y si se ponen a pensar ¿eso es un sistema de qué tipo? de algo que hemos visto ya es una arquitectura basada en plugins lo pueden ver en ese sentido ¿ok? o sea el componente que me permite reservar en un componente es un plugin ¿ok? es un plugin en ese sentido inclusive ustedes pueden si ustedes logran estandarizar esta interfaz entre todas las agencias de viaje ¿sí me sigues? ustedes pueden conseguir que sea la agencia la compañía la aerolínea la que programe este componente ¿por qué? porque a la aerolínea le interesa que las agencias de viaje puedan vender pasajes de ellos ¿ok? entonces la aerolínea se encarga de programar este componente para que todas las agencias de viaje puedan estirar de alguna forma hacer la venta ¿me siguen esa idea o ese concepto? ¿ok? un poco fíjense un poco lo que lo que pasó con yo no sé si ustedes alguno de ustedes vivió quizás esa época ustedes están acostumbrados hoy en día que instalan los que sean win users los que han usado windows que me imagino que todos han usado windows al menos alguna vez en su vida tranquilos que cara es normal no lo puedo fíjense en algo cuando ustedes instalan un driver o sea un driver instalan windows y no tienen el video instalan el driver de video ¿quién programó ese driver? ¿microsoft? o la compañía que hizo la tarjeta de video ¿y por qué la compañía se molesta en programar ese driver? le interesa porque le interesa que la gente use su tarjeta de video y como windows para bien o para mal es una plataforma extremadamente utilizada a ellos les interesa que hay un driver disponible para eso bueno resulta que eso no siempre fue así ¿ok? resulta que no sé el año pero fue la época en que todavía se usaba DOS en la que muchos de los juegos estaban implementados estaban programados sobre ms2 creo que todavía estaban con windows 3.0 con windows 3.1 pierden los tiempos quizás un poco con las veces miren los juegos el acceso a las tarjetas de video venía en los juegos ¿se dan cuenta? o sea los que programaban los juegos programaban los juegos con soporte para una tarjeta en específico una, dos o tres tarjetas en específico que estaban en el mercado de Google entonces si tú no tenías una o dos de esas tres tarjetas de video había ciertos juegos que no podías jugar así decir ¿ok? fíjense el cambio que se dio el cambio se dio ¿por qué? porque en Microsoft vamos a estar claros esto un poco lo definieron ellos bueno no sé había que revisar un poco la historia definió una estrategia de este tipo definió no, mira tú te hablas con el hardware de esta forma DirectX OpenGL etcétera se pusieron aquí tú te hablas con el hardware de esta manera por medio de esta interfaz en particular y detrás de esa interfaz los fabricantes te diseñan y te implementan drivers que saben cómo entenderse con su propio hardware entonces los juegos dejaron de hablar directamente con el hardware y pasaron a hablar con esa interfaz con ese componente y con esa capa intermedia que se llama library en el fondo es un poco más complejo la idea en general pero lo que estoy tratando de usar es un ejemplo que es un básico muy ilustrativo para mostrar un poco la importancia de utilizar interfaces en muchos casos no sé si alguien tiene alguna pregunta y lo mismo aplicó con todo tipo de hardware y de dispositivos lo mismo aplica en Linux por ejemplo o sea en Linux el kernel provee ciertas interfaces con las que se comunica con los dispositivos de almacenamiento a él no le interesa qué tipo de dispositivo exactamente hay detrás el driver se encargará de hablar con el hardware el kernel simplemente habla con ciertas interfaces que son universales que comprenden y punto listo entonces el driver viene siendo una especie de API con una receta de interfaces el API es la definición de la interfaz application programming interface ok o sea el API es que tú dices yo te voy a dar cierta interfaz para que tú logres cumplir con un objetivo ok entonces esa es un poco la visión entonces esa es una interfaz a nivel de programación tú me preguntaste si el driver era el API el API esa fue la pregunta si el driver provee una o un API como para que un juego en específico pueda comunicarse con los drivers yo diría que el sistema operativo es el que te provee ese API y los drivers lo que hacen es que cumplen con o satisfacen implementan ese API ok esa es un poco la visión fíjate míralo de esta manera imagínate que yo agarro y te engaño o sea yo agarro y a ver te doy otra librería que tiene la misma interfaz de echo pero que implementa por detrás las cosas de otra manera inclusive que la interfaz que genera no es web es de escritorio eso puede ser una visión ok entonces nota que es la misma API la misma interfaz solo que la implementación por detrás es distinta tú la usas igual pero te cambié la implementación ¿eso es posible? sí es posible perfectamente posible ¿verdad? sí ¿alguna otra pregunta? tienen que acostumbrarse a pensar de esta manera tienen que acostumbrarse a meterse en este mundo de componentes de interfaces de arquitectura de infraestructura de etc ¿bien? la comprensión de este tipo de cosas nos va a hacer mejores programadores eventualmente entonces tienen que entrar allí en ese aspecto fíjense algo tan tonto como tener múltiples darle soporte en un programa a múltiples a líneas aéreas o a múltiples empresas de alquiler de carros entonces esta es una potencial respuesta en ese sentido ¿bien? bien como dice allí en este punto ¿cuál es la diferencia entre un framework y un componente? y bueno la línea es muy delgada en verdad uno puede pensar en términos de eco eco es un framework o es un componente o sea bueno bueno tiene aspectos de componentes porque uno tiene un conjunto de componentes que uno utiliza labels text fields set fields layout panels content panes etc bien uno está utilizando ese conjunto de componentes para lograr cierto concepto pero hasta cierto punto también es un framework porque hay toda una infraestructura en la que yo puedo encajar esos componentes para lograr un objetivo ¿sí me? ¿no? entonces la línea puede llegar a ser muy delgada en ese sentido cuando veamos por ejemplo MVC la siguiente clase nos vamos a dar cuenta que eso sí se puede catalogar de forma quizás muy clara como un framework porque él es el que controla todo el flujo petición-respuesta y uno simplemente rellena los blancos eco hace lo mismo lo que pasa es que lo hace quizás de otra forma entonces de nuevo es difícil quizás establecer esa línea entre una cosa y la otra ¿bien? ¿cómo saber si vale la pena utilizar un framework o un componente específico? de nuevo se van a encontrar en una situación a lo largo de sus carreras en las que van a tener que tomar decisiones en las que alguien les va a decir necesito un foro y ustedes van a tener que decidir en las que alguien les va a decir o ustedes saben que van a tener que utilizar un framework de persistencia y van a tener que tomar una decisión a mí me costó me tomó por ejemplo en el 2006 más o menos teníamos que desarrollar el PHP y a mí me tocó decidir la plataforma de desarrollo o sea me tocó decir qué MVC íbamos a usar qué framework de persistencia íbamos a usar etcétera y bueno uno tiene que hacer toda una investigación uno tiene que tomar la decisión y decir este es el MVC que vamos a usar este es el framework de persistencia que vamos a usar acá entonces bueno habría hay que tener en cuenta algunos tips que hay que tener algunas cosas que hay que tener claras primero tenga bien claro el contexto y el para qué necesita el framework o el componente necesito un framework de persistencia necesito un MVC necesito un framework para un componente para procesar imágenes necesito un framework para desarrollar videojuegos qué necesito ok para qué necesito ese framework o ese componente y en qué contexto lo necesito en qué contexto eso va a operar va a operar en PHP en Java etcétera es una aplicación de servidores una aplicación de escritorio el ambiente es controlado no es controlado etcétera ¿no? qué desarrolladores tengo tengo desarrolladores profesionales en PHP o tengo novato en PHP o tengo ok qué recursos tengo en ese sentido y luego consideren algunos detalles por ejemplo verifiquen que el framework o que el componente está siendo utilizado por otros desarrolladores o sea en pocas palabras no es una garantía pero si ese framework o componente que ustedes están evaluando tiene una base de usuarios grande está siendo usado por mucha gente en principio tienen muchas más posibilidades de que les vaya bien ¿ok? si resulta y pasa que la comunidad de desarrolladores o sea si en verdad hay uno o dos desarrolladores usando ese componente y tienen otro framework donde otro componente donde a lo mejor tienen 10.000 bueno o sea hay que evaluar quizás qué nos está sucediendo ¿no? quizás si tienen mucho presupuesto podrían obviar esto podrían decir bueno el framework es tan bueno es tan novedoso es tan innovador que todavía no hay gente usándolo así que podemos correr el riesgo de de usarlo o de desarrollarlo o de aportar o de trabajar con él ese lujo se lo puede dar a Google IBM ¿ok? estamos de acuerdo en qué liga estamos hablando ¿no? ¿qué otros frameworks y componentes similares existen? ¿bien? hay muchos frameworks de persistencia entonces empiezan a enumerar e investigar qué frameworks de persistencia en PHP o en Java o en el lenguaje que necesitan hay y luego definen criterios para comparar esos framework entonces no pueden comparar peras con manzanas o manzanas con naranjas o etc ¿ok? ¿qué criterio tomo? y parte de ese criterio de comparación está basado en ¿para qué necesito el framework? a lo mejor tengo un framework que es muy fuerte en algún aspecto pero en otro aspecto quizás es muy débil y resulta que en ese aspecto en el que es muy débil es lo que yo lo necesito entonces esa no es potencialmente una buena elección ¿vale? entonces hay que explorar eso ¿qué opciones hay? hay que tener claras qué opciones tengo a la hora de escoger un framework o un componente asegúrense que el framework o el componente están siendo mantenidos activamente ¿y qué implica eso? se implica cosas como revisar los registros de bugs y los tiempos entre las correcciones implica revisar los tiempos entre releases entre cada versión la fecha en la que se liberó la última versión la actividad en el repositorio de código etc. o sea básicamente si ustedes agarran un componente y ustedes ven que el último reporte de boot es del 2006 ¿sí me sirve? y que la última corrección es algo así como del 2008 ahí hay algo extraño o el componente tiene ya muchos años en el mercado y es muy estable y eso puede suceder si han visto casos o en verdad no hay interés en mantenerlo activamente entonces ¿qué significa eso? eso significa que si ustedes están usando el componente el día que encuentren un problema o un bug tienen muy pocas posibilidades de que se los arreglen ¿ok? y eso es un problema los tiempos los tiempos de releases por ejemplo fíjense que un framework que que tarda más de un año en liberar una versión generalmente es un framework o un componente que está casi muerto pues puede suceder dos cosas puede suceder que sea algo que definitivamente tiene muchos años en el mercado y es muy estable y se los digo hay bibliotecas hay frameworks hay aplicaciones que son así son aplicaciones extremadamente grandes que tardan mucho en generar releases ¿ok? o simplemente de nuevo les digo eso está muerto nadie está desarrollando nadie está trabajando sobre eso y eso tiene un problema porque eventualmente de nuevo van a querer arreglar bugs van a querer tener versiones nuevas van a querer evolucionar y si el framework no evoluciona con ustedes están mal ¿ok? entonces bueno revisen eso revisen la actividad del repositorio puede ser que a lo mejor el framework tenga un año sin sacar un release pero cuando ustedes ven los logs de la versión que está en desarrollo se dan cuenta que eso está en ebullición o sea hay un montón de gente enviando cambios haciendo comics contra el SBN etc y es muy simple la mayoría de los proyectos de software libre tienen un SBN y tienen interfaz que les permiten ir viendo qué es lo que está sucediendo en Google Code si ustedes se van a Source hay una cosa que dice Browse no recuerdo History etc ahí están los registros de todo lo que se ha mandado al SBN quién lo mandó el mensaje que puso cuando lo mandó etc entonces allí se ven cosas muy interesantes en ese sentido ¿vale? ¿cuál es la moral es que aquí bueno o sea si el software no está siendo mantenido activamente probablemente no tiene sentido utilizarlo ¿ok? así de simple y de nuevo obviamente aplican sus excepciones hay un proyecto genial en mi opinión que se llama Flygear Flygear es un simulador de vuelo código open source y ellos sacan un release una vez al año y a veces hasta un poquito más ¿ok? pero bueno o sea es un producto que tiene cierta estabilidad y es un producto bastante grande bastante complejo entonces quizás es la forma en que ellos han manejado el ciclo de desarrollo y aplica ¿ok? bien determina la calidad del soporte hay soporte oficial o sea hay soporte por parte de los desarrolladores del componente o del framework ¿cuál es el tipo de soporte? ¿es pago o es gratuito? es ambos es de ambos tipos si es pago ¿cuáles son los precios? porque uno tiene que ver si está dispuesto a pagar ese precio a lo mejor hay una comunidad sólida alrededor del framework hay muchos usuarios usando el framework y se ha logrado formar esa comunidad ¿qué implica que se ha logrado formar esa comunidad? bueno hay foros de discusión donde se habla sobre ese framework y donde se puede pedir ayuda a la comunidad hay muchos productos de software libre por ejemplo que tienen soporte pago o sea los desarrolladores viven de dar soporte de algo tienen que vivir esa es la base del software libre pero sin embargo hay una comunidad de usuarios que tienen foros y que también cuando uno pregunta al día generalmente hay respuestas no es obligatorio que la gente te dé respuestas pero generalmente hay respuestas entonces bueno es interesante porque si uno está haciendo algo a pequeña escala y no está dispuesto a pagar mucho uno puede ir a esa comunidad y obtener quizás ayuda en ciertos momentos pero muchas empresas grandes que utilizan quizás o empresas que utilizan estos componentes van a estar dispuestas a pagar por el soporte digamos así oficial en ese sentido que tanta actividad hay en los foros eso es lo mismo que en el que revisar cuando fue el último release o los bugs si el último post en el foro fue del 2006 definitivamente esa comunidad está muerta lo más probable entonces esas son cosas que uno puede ver uno puede meterse en los foros y muy fácil y rápidamente darse cuenta de que es lo que está sucediendo allí ¿cuál es el trato y la calidad de la comunidad de los desarrolladores del framework o sea sentarse a leer puede que a lo mejor en el foro hay mucha actividad hay muchas preguntas y ninguna respuesta entonces eso es importante ver ese tipo de cosas ¿qué le pasa? ¿cuál es el trato y la calidad de la comunidad de los desarrolladores? o sea si alguien hace una pregunta le responden bien le responden a las patadas le insultan ¿ok? ese tipo de cosas entonces bueno ojo ¿no? estos son parámetros que varían un poco de proyecto a un proyecto y bueno lo importante en este caso es asegurarse que el proyecto no esté muerto no hay nada peor que escoger para desarrollar un producto un framework de persistencia por ejemplo trabajar durante dos años y a los dos años darse cuenta de que el proyecto está muerto de que la página del proyecto ya no existe de que no pueden descargarse los puentes del producto de que no hay foros de que no hay una última versión porque lo que van a tener que hacer va a ser migrar lo que ya hicieron en ese framework a otro framework y eso es trabajo así de simple ¿ok? otro aspecto es cuál es la dificultad de aprendizaje del framework cuál es la curva de aprendizaje y la curva de aprendizaje ustedes por ejemplo lo han vivido con ello al principio uno siente que no va a perder un lado y uno agarra y empieza a darse golpes contra ese monitor hasta que eventualmente a partir de cierto tiempo uno empieza a sentirse más seguro empieza a hacer pequeñas cosas y después uno va haciendo cosas más grandes etc, etc, etc es un poco el grafitito que voy a tener que retroceder bastante tanto no puede ser es un poco este grafitito al principio uno no es productivo con el tiempo uno empieza a poder hacer cosas pequeñas y después de cierto tiempo uno empieza a ser muy productivo y después de cierto tiempo uno ya maneja muy bien el framework de los componentes y es en extremo productivo entonces esa curva de aprendizaje fíjense que el detalle importante que no lo mencionamos acá es saber el promedio de cuánto es este tiempo ¿ok? bueno, unos dicen que tan inclinada es la curva depende de cómo uno grafica uno dice que lo que pasa es que ese gráfico no lo muestra pero uno dice que si la curva de la cabeza es muy inclinada es muy cuesta arriba aprender el componente no, ese gráfico está a la inversa entonces bueno eso es importante porque si están empezando a utilizar un componente que no conocen por ejemplo eso les puede permitir responder la pregunta de cuánto tiempo están dispuestos a emplear para aprender a usar el componente así de simple yo tengo un caso particular que lo viví hay un framework que se llama a lo mejor el necio y el perco y el ignorante soy yo ¿no? eso puede ser pero resulta y pasa que había muy buenos comentarios en la red del framework había mucha gente utilizándolo tiene una comunidad muy amplia en teoría hay mucha documentación pero el comentario que si se movía en la red era que la curva de aprendizaje era muy muy cuesta arriba era muy dura y entonces bueno nosotros nos arriesgamos a utilizar el freno miren o sea son esas cosas que tres meses después tú te das cuenta que estás usando mal el freno y dices pero ya vaya entonces ¿cómo se supone que hago esto? se dan cuenta de lo que trato de decir ¿ya? entonces una curva de aprendizaje es muy fuerte evidentemente si a lo mejor nos hubiésemos quedado y hubiésemos pagado el precio quizás hubiese valido la pena pero con las opciones que teníamos disponibles en ese momento no valía la pena entonces hay que estudiar eso que tan difícil es de aprender el componente ¿ok? o sea el costo de aprenderlo a usar vale los beneficios así de simple ¿ok? ¿cuánta documentación existe? ¿hay buena documentación? ¿no hay documentación? ¿hay manuales? ¿no los hay? ¿cuál es la calidad de la documentación? ¿ejemplos de uso? ¿tutoriales? ¿código que puedo copiar y pegar y poner a funcionar y ponerme a jugar con ese código para ver cómo se comporta el rainbow? ¿ok? fíjense que muchas de las cosas que ustedes han hecho con Ibermei con ECO etcétera las han hecho así han hecho pequeñas cositas y han de alguna forma crecido después y utilizado eso en sus productos fíjense que toda la estrategia de enseñanza que yo utilicé con ECO3 fue basada en el concepto del tutorial bueno damos un taller de cuatro horas ahí está el tutorial están los proyectos el proyecto ECO3 tutorial que tiene pequeños ejemplos de uso y de ahí en adelante ustedes pueden ponerse a caminar entonces existe esa información ¿cuál es la calidad del framework? eso uno puede evaluarlo un poco ¿cómo está organizado el equipo que lo desarrolla? ¿cuál es el proceso de desarrollo? ¿los releases se planifican? ¿los releases se planifican? ¿hay frameworks por ejemplo que dicen el release se hace siempre los 31 de diciembre los 24 de diciembre feliz navidad sea cual sea el estado del framework eso compile no compile corra no corra quizás estoy exagerando un poco ese quizás es un framework que no es muy confiable ¿se dan cuenta? porque no están ¿hasta qué punto están planificados los releases? ¿bien? Fedora no sé si ya lo que advierta Fedora en una época tenía o sea la distribución de Linux tenía esa política los releases se hacían tal fecha si había bugs conocidos bugs críticos bugs graves bugs lo que sea no importa los releases se hacen tal fecha pues tú corrias el riesgo de instalar algo que potencialmente podía tener defectos quizás no muy agradables ¿no? entonces bueno o sea ¿cómo funciona eso? ¿cómo está organizado el equipo de desarrollo? los releases se planifican en el sentido de que si yo digo que voy a hacer un release de esto y de esto y de esto el 10 de diciembre y eso lo dije en junio realmente el 10 de diciembre publiqué eso o me tomó 6 meses más hacer el release entonces eso puede decir mucho se desarrollan pruebas de los componentes hay suite de pruebas tienen certificaciones de componentes o lo que sea entonces ese tipo de cosas son interesantes y nos dan una idea de la calidad de alguna forma del componente entonces son aspectos que hay que evaluar o que hay que tener en mente a la hora de seleccionar un componente ¿bien? el framework o el componente es código abierto es open source o es free software recuerden que son dos cosas distintas yo puedo tener algo que es open source pero que definitivamente no es libre o es propietario y ojo aquí yo no estoy defendiendo o abogando por ninguna de las dos visiones puede ser que estén desarrollando un producto en el que les convenga utilizar software propietario puede ser que estén desarrollando un producto en el que les convenga utilizar código abierto o free software eso depende mucho de donde estén de que esté dispuesto a pagar el cliente ¿ok? ¿cuáles son las ventajas o desventajas de cualquiera de las tres opciones en el contexto del uso del framework? hay que tener cuidado con las licencias hay productos de software libre que no son compatibles con productos que no son de software libre y ahí empiezan los dolores de cabeza ¿no? si es propietario ¿cuánto cuesta? ¿cuál es la forma de pago? bien ¿quién va a pagar esos costos? ¿van a pagar ustedes como desarrolladores? ¿nos va a pagar el cliente? ¿el cliente puede pagar eso? esa es la primera visión a lo mejor yo agarro a un cliente y le recomiendo use Oracle y la licencia de Oracle le sale no sé cuánto y el tipo simplemente no está dispuesto a pagar ese precio entonces bueno entonces utilice Pockets ¿ok? o lo que sea entonces hay muchos muchos aspectos que hay que tener en cuenta ¿es adecuado el framework o el componente para el contexto o la aplicación en la que se desea utilizar? de nuevo eso lo mencionamos al principio pero es lo primero que se debería considerar no, en PHP no se puede usar Ibernet lo siento si me siguen lo que trato de decir necesitan algo que se pueda usar en PHP si necesitan un framework de persistencia bueno no les sirve un software para cargar la imagen definitivamente necesitan un framework de persistencia es algo obvio pero bueno necesitan el orden bien no sé si hay alguna pregunta hasta aquí creo que esto es básicamente y seguramente hay muchas otras variables adicionales a tomar en cuenta según el caso así que mantengan los ojos bien abiertos muchas de estas cosas son son producto de la experiencia y de estrelladas y uno se da seleccionando componentes tengan mucho cuidado con eso porque cuando seleccionan el componente un componente un framework se está encazando ese componente con ese framework ok es como si yo le dijera por ejemplo hoy en día a Magic Root ¿saben qué? no no usen no usen swing hagan software con echo se dan cuenta ellos están casados en ese sentido con swing o les digo hagan el cliente en Qt ¿lo pueden hacer? claro que lo pueden hacer pero tienen que reescribir el cliente completo les estoy haciendo simplemente un cambio de componente o les digo a los demás equipos no no utilicen echo vamos a utilizar ya va a ser de faces ah pero si ya va a ser si se puede hacer perfectamente tienen que apreciar ya va a ser los faces hay mucha documentación pero tienen que reescribir todo lo que han hecho hasta ahora entonces si escogieron mal el componente o el framework no es que no se pueda cambiar o que no se pueda migrar que eso es un costo que hay que evaluar y que hay que tomar en mente ¿bien? preguntas algunas en particular bueno con eso cerramos frameworks y componentes la próxima clase vamos a hablar de MVC vamos a ver ahora un poco de código fuente de los juegos de cartas la próxima clase vamos a hablar de MVC los conceptos básicos que ya vimos mucho cuando hablamos de Clare Table Clare Table está basado en el concepto de MVC y vamos a mirar un poco yo desarrollé no me gusta el framework porque sinceramente estoy pensando en cambiarlo pero no he tenido tiempo no me gusta en principio porque el curso se ve en Java y el framework está desarrollado en PHP entonces yo tengo un pequeño MVC que construí para mostrarles de forma muy simple como funciona un MVC por dentro ¿ok? un framework de modelo vista controlador ¿te acuerdas la clase de Clare Table ustedes no han usado Clare Table ¿no? fíjate en algo un poco lo que ustedes tienen en Magic Root en principio fíjate en Magic Root ustedes tienen algo que va en esas vías ustedes tienen algunos modelos que representan la información en memoria y en base de datos ¿ok? tienen la máquina de estado que hasta cierto punto representa el controlador y un poco el código que tiene Andrés el código básico antes de entrar en la máquina de estado que representa el controlador y toda la lógica del juego ¿ok? y podrían pensar que los comandos de todas las clases que tiene Andrés para hacer la comunicación cliente-servidor los comandos son la vista de alguna forma y César también tiene parte de la implementación de la vista ¿ya? o sea haciendo algunas analogías en ese sentido entonces bueno o sea eso es básicamente lo que vamos a ver hay una estructura clásica de MVC que se utilizó para el desarrollo web que por ejemplo Echo funciona de forma muy distinta y hay otros frameworks que funcionan de forma muy distinta pero es un patrón clásico que se repite una y otra y otra vez en distintos lenguajes de programación en distintos frameworks o sea ustedes agarran el Struts 1 en Java que se desarrolló bastante viejo ya ¿no? agarran el Struts 2 agarran Java Server Faces agarran el framework web de Spring agarran el PHP por ejemplo Mojave Symfony Code Igniter todo cualquier framework de ese tipo de desarrollo web que ustedes quieran encontrar agarran por ejemplo en Python Django agarran en Ruby Ruby on Rails o sea son todos frameworks muy conocidos que se utilizan en distintos lenguajes de programación para hacer aplicaciones web ustedes los agarran a todos ¿ok? y aunque a ellos no les guste posiblemente de programaciones de marketing algunos todos tienen algo en común y es que todos se apegan a esta estructura de MBC en mayor o en menor medida sí entonces si ustedes entienden esa estructura y por eso es que la clase de MBC de la próxima es importante si ustedes entienden los conceptos básicos que hay detrás de esa estructura y entienden un poquito cómo están implementadas por dentro o sea es como en sistemas operativos quizás nadie espera que ustedes desarrollen un sistema operativo estamos claros con eso pero entienden los conceptos pueden trabajar mucho mejor en muchos aspectos con sistemas operativos y con desarrollo de software pero aquí aplica lo mismo si entienden cómo funciona un MBC por dentro y entienden bien el concepto fíjense que se les abren las puertas a todos esos frameworks que les nombré porque alguien viene y les dice ¿usted sabe usar el diálogo? y ustedes van a decir no pero eso es un MBC pero leen un poquito y se dan cuenta que eso es un MBC común y silvestre ah ok bueno si hay un controlador una vista etcétera lo que hay que es ver cuáles son las diferencias y las sutilezas particulares del framework y del lenguaje de Python en este caso ok entonces bueno o sea en principio sucede eso ok bien vamos a ver un poquito de código un poquito de código lo que hay que hacer